La mezcla de anticipación y firmeza, la rápida reacción ante las contingencias que van surgiendo y la capacidad pedagógica que ha desarrollado el propio presidente Martín Vizcarra, han disparado la popularidad del gobierno a unos niveles de acuerdo que solo se registran en circunstancias de unidad nacional tan dramáticas como un conflicto armado. Las cifras son conocidas, pero igual las repito, el 87% de los peruanos aprueban la gestión de Vizcarra, el 83% aprueban la reacción del gobierno frente al coronavirus, el 95% aprueba la cuarentena y el 96% el toque de queda. Semejante unanimidad ha dejado en posición adelantada a los críticos del gobierno, sobre todo aquellos que lanzan sus ataques desde las posiciones más alucinadas e irresponsables como Marta Chávez, que viene diciendo que Vizcarra está usando la pandemia y los recursos públicos para forzar su permanencia en el poder. Es decir, en la imaginación de Chávez, Vizcarra desarrolló un virus especialmente infeccioso inmortal, lo inoculó en una población del sur de la remota China, calculando que éste saltaría por varios países en una espiral de contagios y que tarde o temprano llegaría al Perú, lo que le permitiría apuntalar su estrategia para reelegirse. Peor todavía le ha ido a Rafael Rey, el único director del Banco Central de Reserva de la Historia con su propio programa político, que dedicó una edición del mismo a burlarse de las preocupaciones del gobierno ante la llegada del coronavirus y que celebró con una sonora carcajada el, digamos, chascarrillo de su inseparable José Barba Caballero, quien deseó que tanto Vizcarra como todo el gabinete ministerial se contagiaran de COVID-19. Todo para que Rey tuviera que anunciar hace unos días que le habían hecho una prueba de descarte que salió positiva en coronavirus, del que, por cierto, ojalá pronto se recupere. El tono y la consistencia de estas críticas no es nuevo, solo que resultan más groseras e indignas en momentos como el actual, cuando no es solo el Perú, sino todo el mundo, el que vive una emergencia sanitaria como nunca antes se ha visto, que para ser salvada necesita del concierto de todos los ciudadanos que deben contribuir con su solidaridad, empatía y responsabilidad. Hace poco el blanco de estas mezquindades era la ministra de Economía María Antonieta Alba, acusada de ser una junior al frente del MEF, que justamente ha sido uno de los puntales del gobierno en el desempeño ante el coronavirus, tanto por sus respuestas financieras como por su capacidad para comunicarlas y explicarlas. Está por verse cómo evolucionarán las cifras de aprobación del gobierno que parecen haber llegado a su pico y que, como es evidente, se verán impactadas por lo que ocurra en los días venideros, con hechos que suelen ser tan adversos para el humor ciudadano como la inevitable crisis económica o la prolongación de la cuarentena en curso. Muchas gracias.